Bueno, antes que nada un saludo para toda la gente que hace el programa y para toda la gente, para toda la audiencia. Bueno, creo que hemos cambiado un poquito el look este porque, bueno, creo que ahora hay un cambio. Aparte estamos haciendo un proyecto para exportar hacia afuera y bueno, era ahora un momento de cambiar un poco el look, ¿no? Claro. Perdón, perdón, me interrumpo, pero disculpame, te lo digo, ¿para qué no decís la verdad, mancho? Decís la verdad. Te dejaste el pelo largo porque te voy a explicar cómo es la historia, voy a explicar cómo es. La mitad de la mujer le gusta un chico de pelo largo y la otra mitad le gusta el pelo corto. Ella se transola todo el pelo largo, le queda la otra mitad de pelo corto y ahora, date con uno, Rodrigo. No, perdón, pero... No, 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 no te equivoques, no te equivoques, no es así, estamos, eh, potro, ¿sí? Llevo, está bien, está bien. Potro. Está bien, sí, sí. Bueno, es feliz. Entonces, este, era hora creo de hacer un cambio para exportar un producto nuevo afuera, hicimos la etapa de Long Play ya con pelo corto y todo, y bueno, creo que es un buen cambio porque la gente lo ha aceptado muy bien, ¿no? Bueno, te digo sinceramente, ahorita yo esperaba encontrarme con un Rodrigo con esa tremenda melena, pero bueno, no importa, estás bello, igual. Tienes unos ojos bellísimos, vas a seguir gustando un montón a todas las chicas, todas tus fans que te están viendo desde Furia Grupera. Una vez, déjalo, es mi camarógrafo, tú sabes cómo es la cosa. Rodrigo, te quiero hacer otra pregunta, ¿cuál es el nuevo material que estás ya en Puerta de Sacar? Bueno, es un material que trae un poco de merengue, la música que yo estaba haciendo con las raíces de mi ciudad, de mi provincia, y bueno, hay un par de temas dance también para boliches, bueno, y baladas, está muy lindo, está muy bien armado, es mi primer disco para Sony Music, porque a mí se me acabó el contrato con Polygon, y bueno, firmamos con Sony Music, y bueno, estamos haciendo un buen trabajo, ya está terminado, y creo que en un mes, un mes, quince días, ya va a estar el material en la calle. Yo pienso que con el swing que tiene Rodrigo, realmente vas a matar, y ahorita con tu nuevo look, más todavía. Cuéntame una cosa, Rodrigo, ¿tienes novia? Sí, 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 sí. ¿Tienes novia? No, mentira. No, uy, ya. Mara un poquito, macho, ven en la manita. ¿Por qué? Dejá de molestar, no puede ser. Pero termina a reportear, ahorita me va a dar una franelia, anda. Bueno, pero... No te podría llamar de otra forma, ¿verdad? Pero es que no todos los días yo tengo la suerte de entrevistar a un chico como este, tan bello, tan chévere, tan simpático. Bueno, pues sí. ¿Cómo puede ser de que me estés interrumpiendo en la entrevista, chico? Vamos arriba, padrillo, vamos padrillo, ¿eh? No, padrillo no, ya te dije potro, ¿sí? Otro, padrillo, yo llevo en lo mismo. Pero no es lo mismo, no es lo mismo porque hemos peleado por tener esto y el nombre durante muchísimo tiempo y vos lo estás cambiando. No te distraigas y haces el reportaje con vos. No me hagas distraer vos, ¿ok? Gracias. Rodrigo, mira, yo vine aquí con la intención de que me llevaras a la piscina de cerveza fría. Bueno. ¿Me vas a llevar? Yo te voy a invitar a la piscina mía, pero bueno, tenemos que salir de aquí, tenemos que ir hasta... ¡Ay, por Dios! ¡Para con la música! ¡Para con la música! ¡Para! 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 ¿Pero qué pasa? Estamos en una nota, para un poquitito. Mira, vasos en altitas porque te ponen nervioso, loco. No se puede cenar, ¿no? Ay, pero por favor, por favor, un poquito de calma. Yo como el hipocampo, el hipocampo, ¿viste? ¿Qué te parece? El hipocampo, no, cortala con el caballito, cortala, ya te expliqué cómo es. Sí, con todo eso cortala, ya, ¿eh? ¿Puede ser, macho? Bueno, verá que se te van las balas, ¿eh? Bueno, escuché. Ahora que me puedo calentar, ¿eh? Un poquito de cerveza fría y qué te parece, ¿sí? Bueno, bárbaro, vamos. Vamos, 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 vamos. Mándome la pileta en la caballa y no saben nada, macho, lo caballo no saben nada. Mándome la pileta con la chica. No, no, caballo, te dije que era pobreza. Pero, pero, ¿sabes lo que no es? Por favor, Rodrigo, cálmate, cálmate, cálmate. Tiene que Efendimiz, ¿sabes por qué? ¿Te digas por qué le dicen? ¡Sarame, salame! ¡Pero Rodrigo! ¿Por qué me dicen por otro, a veces? districto, por que en vez de cantar el hinchado. ¡Anda, anda, anda!